Buenos días. Bueno, para continuar, pasamos al siguiente eje. Este eje lo llamamos el trabajo intersectoral para la evaluación e intervención en primera infancia, aspectos formativos, pedagógicos y de atención en salud. Y para ello, invitamos en primer lugar a la directora de la unidad de análisis e intervención de la UNAI, de la Dirección de Derechos Humanos del CODICEN, maestra y psicóloga y magíster Carolina Ponazó, va a ser nuestra primera ponente. Luego, damos la bienvenida al representante técnico del área programática de salud de la niñez del Ministerio de Salud Pública, a la doctora pediatría Mercedes Pérez Roca. En tercer lugar, invitamos a la Inspectora Nacional de Educación Inicial del CEIP, maestra Celeste Cruz, bienvenida. Y, sí, me di cuenta, que hubo un cambio. Coordinadora de la carrera de maestro en primera infancia, del Consejo de Formación en Educación, maestra Valentina Jauri. Perfecto, estamos alineados. Bueno, cada una de ellas va a estar haciendo su ponencia. Voy a estar ayudándolas con el tiempo, aproximadamente 20 minutos. Y sí las voy a estar ayudando, si les parece, y le vamos a ir poniendo lo que necesitan. ¿Vamos paso? Voy a estar en la mesa para compartir, pero bueno, por cuestiones técnicas, tecnológicas. Bueno, es un honor compartir esta mesa y estar con ustedes acá para mostrar el trabajo que hemos realizado, un compromiso muy importante. Pensaba en el título, ¿no? Cuando yo nos he convocado, ¿no? ¿Qué título poner? Y tenía la opción de hablar del producto, ¿no? De la hoja de ruta. Pero pensé que era mejor plantear el proceso que vivimos nosotros como grupo de trabajo, porque más que nada es un grupo de trabajo. Y las condiciones que se dieron, las condiciones que se deben dar para que funcione un grupo de trabajo y para que se concrete y no termine siendo una discusión, un diálogo, que puede ser muy rico, pero que se quede en cuestiones teóricas y no se lleve a la práctica concreta, ¿no? Por lo tanto, bueno, la universalización del INDI en la agenda política como oportunidad de intervención transformadora desde la intersectorialidad, que implica un encuentro. Acá estamos todos. Un primer encuentro, porque esto no significa que no intervengan en esta mesa otros organismos, otros actores, pero bueno, en esto nos fijamos estas metas y en este momento estamos, estos que están aquí, participando. Primero que nada, hablar de la importancia de la educación inicial en el Uruguay, que es sinónimo de innovación y prestigio. Pionero en políticas públicas nuestro Uruguay, focalizadas en la educación inicial, marcando desde su fundación un espíritu tecnopolítico. Hoy hablaba Chavira también de la parte política, en el sentido amplio, nos referimos, y de la parte académica, lo técnico, político, innovador. Con la implementación de dispositivos pedagógicos didácticos de vanguardia para la época desde sus orígenes, con la creación del primer jardín de infantes en Riqueta Conti-Riquet, 1892. La extensión y expansión de la educación inicial en el Uruguay es una política prioritaria de Estado y el proceso de universalización sostenido y destacable en las dos últimas décadas. La ANEP impulsa con AINCO, la expansión de la educación inicial con la incorporación progresiva y sostenida de los niños de 3 a 5 años al sistema educativo formal y la consolidación de la obligatoriedad para los niños de 4 y 5 con la meta de 3. Esto marca un contexto que genera nuevas demandas, nuevas realidades a atender y condiciones para instrumentar políticas que deberían y tienen que ser innovadoras. Y en este marco estamos, ¿no? En el tema de la oportunidad que nos brinda esta herramienta de evaluación para generar e instrumentar políticas innomeduras. Bueno, todos sabemos que el tránsito por la educación inicial tiene un impacto positivo, diversos estudios lo han comprobado en cuanto a la escolaridad y en cuanto a la trayectoria futura. La brecha de inicio de la escolarización, como ya lo planteaban antes, implica condiciones desiguales de acceso y la transición de ciclos también conlleva para muchos niños, también acá englobo también a las niñas, a brechas también de inequidad en los aprendizajes. Por lo tanto, existe un valor fundamental de intervenir en y desde la educación inicial. rescato lo que planteó Chávera de atender el presente para el futuro, pero atender el presente, hoy, el impacto que tienen hoy las prácticas que podamos implementar desde la educación inicial. Tiene mayor impacto transformador, como ya dijimos, dada la plasticidad del cerebro en esta etapa, hablando desde otro paradigma al momento donde se produce la subjetividad, esa estructura de la personalidad, lo que implica esa etapa, dejando huellas futuras, ahí sí, este presente, y el impacto emocional que hay que tomar en cuenta en los aprendizajes. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el valor de la educación en los proyectos de vida, las expectativas que políticamente, y todos los ciudadanos hablaban hoy, ¿no?, enfoque en la educación inicial tiene efectos fundamentales en el valor de la educación en los proyectos de vida futuros, presentes y futuros. ¿Para qué ingresamos a los niños a la educación inicial? Entonces, este contexto de temprana incorporación de los niños al sistema educativo es una oportunidad para promover ese desarrollo integral, estimular y fortalecer el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y socioemocionales en un momento clave. Estas políticas en el inicio de la trayectoria educativa suelen visualizarse con sus resultados a muy largo plazo, por eso no son tan atractivas, pero también permiten evaluar su impacto mediante seguimientos longitudinales, y acá el INDI también puede dar un gran aporte en eso, de las trayectorias escolares. Y además, las políticas focalizadas en etapas avanzadas, que sin desconocer su valor, delatan problemáticas de larga data, que están desde el inicio, que de repente su urgencia hace que se desconozcan las políticas al inicio, pero que responden a resultados cortoplacistas, muchas veces. Entonces, el comprender a la educación inicial desde su especificidad, desde la particularidad que tienen, eso los maestros de Misael lo defendemos, hablaba Chabela hoy, de no confundir disposición para la escolaridad con preparar para la escolarización, en un momento clave de desarrollo es fundamental. Y priorizar las políticas en torno a lo que acontece en esta etapa con particularidades específicas, en temas también claves que a largo plazo se visualizan como urgentes y que deben enfocarse desde el inicio. Se me ocurre, por ejemplo, el tema drogas, que a veces se enfoca solamente en media, porque ahí es cuando más se observa la urgencia. Pero deben estas políticas ser transversales, con visión integral y transversal. En esta etapa es fundamental la detección, detectar tempranamente los posibles rezagos en el desarrollo hacia la intervención oportuna, en el inicio justamente de esta trayectoria educativa. Las políticas en educación inicial son, por tanto, sinónimo de promoción y prevención, adelantarnos a los problemas con valor predictivo, sin determinismo, de lo que sucederá de no mediar una estimulación y una atención oportuna. Nos preguntamos qué puede pasar si nosotros no intervenimos, ¿verdad? Sin embargo, a veces en la agenda política no aparece. Es, por tanto, importante priorizar en la agenda política desde el inicio de la trayectoria escolar temáticas que tienen que ver con la inclusión y la calidad educativa. Hoy también Chabela hablaba de esa tensión que se genera cuando hay un aumento cuantitativo de la población que ingresa a las aulas. Aparecen nuevas demandas y nuevas tensiones. Cómo incluir, surgen nuevas sintomatologías de niños que de repente antes no estaban, no los encontrábamos, tenemos la oportunidad de encontrarlos y bueno, ahora esta tensión tiene que resolverse y el INDI posibilita esto. Como herramienta de evaluación estandarizada, de detección y alerta temprana. Justamente, la posibilidad de visualizar las fortalezas y las debilidades, estos indicadores partiendo justamente también de estas fortalezas, de la situación individual, grupal y más allá poder georreferenciar para poder optimizar los recursos que se implementan ante los indicadores de posible riesgo. Las intervenciones oportunas de dimensiones pedagógicas interdisciplinarias, complementa la observación que realiza el maestro, no lo sustituye. También eso es una cuestión que tenemos que tener bien claro, que son, digamos, situaciones complementarias, no sustituye lo que el maestro hace y sabe, conoce y observa de ese niño, de ese grupo, de esa situación hasta comunitaria, digamos, muchas veces. Y es un aporte también el INDI para implementar políticas a nivel nacional, generando acuerdos intersectoriales con coherencia de criterios bajo un marco común de rigurosidad científica, que eso es la gran oportunidad que tenemos del encuentro. La política educativa, nos dice Bentancur, aunque tiene características propias, constituye en sí misma una política pública. Y en ese sentido existe entonces la necesidad de unirlas, de generar una transversalidad y una intersectorialidad, porque la política educativa y la política pública van de la mano. Eso requiere entonces de trabajar de forma interdisciplinaria e intersectorial, con otros organismos. Estar en una misma ruta, hablando de hoja de ruta. La UNAI, que es la Unidad de Análisis e Intervención dependiente del CODICEN, fue encomendada por resolución del CODICEN a coordinar un grupo de trabajo intersectorial, bueno, donde se marcaron los objetivos generales específicos que es tan importante marcar hacia dónde apuntamos con este grupo, que comienza a funcionar en junio del 2018. Leo muy poco desde acá. Y bueno, la idea era poder lograr un acuerdo intersectorial, en un principio, sector educación, sector salud, para la atención prioritaria a los niños detectados con riesgo más elevado, los que necesitan realmente, o sea, no solamente que el maestro los atienda de forma individualizada, atendiendo su diversidad, sino que requieren del apoyo de otras disciplinas y de otros organismos. Una atención prioritaria en salud. Esto es un hito. Estamos en un momento histórico que establece un hito, porque no es que no haya habido antes experiencias, todo el tiempo el maestro articula, pero que sea de forma sistematizada, con un apoyo científico, y que permita justamente tener una legitimación de lo que muchas veces el maestro ve, y una novedad de lo que a veces no ve, es fundamental, y que esto se concretice en una de las problemáticas que encontramos, que después las vamos a trabajar, que nos impulsó a formar esta hoja de ruta y este acuerdo, es fundamental, es un hito. Y si lo logramos, estamos marcando, quizá no resolucionando de a poco, de golpe las cosas, pero sí de a poco. Bueno, justamente generando una cultura de la coordinación, no de la derivación, que muchas veces, yo siempre digo, entramos en el circuito y en el círculo vicioso esta vez, de la deriva y de la derivación, donde el niño pasa de un lado del otro, donde las responsabilidades no se comparten, donde quedan experiencias así, aisladas de esto, pero no de forma sistematizada y mancomunada. Así que que se pueda instalar una cultura de la coordinación sistematizada y ordenada a fin de optimizar la atención en esta población es fundamental. Bueno, este grupo de trabajo intersectorial, Educación, Salud, Salud Academia, establece un diálogo que instala coherencia y posibilita atender a tiempo las dificultades detectadas a partir del diagnóstico del perfil de desarrollo de los niños de nivel inicial. Y bueno, me quiero un poco hablar, enfocar en lo que es la planificación estratégica situacional que contempla la participación de los diferentes actores involucrados en las políticas y la convergencia de acuerdos desde el interjuego de los distintos intereses y de lo técnico-político. Este grupo está conformado, bueno, por la UNAI, integrante del Consejo Directivo Central, el equipo creador del INDI, de la Facultad de Psicología, la División de Investigación y Estadística Educativa, la Inspección Nacional de Educación Inicial y el Ministerio de Seguridad Pública. Y ahora aparecen también el interjuego de otros organismos que ya vamos a plantear por qué. Los actores educativos y no educativos son formadores de agenda. Por eso es importante que todos, hoy hablaban de ciudadanía involucrada, Samira también lo retomaba, como que tenemos que estar todos formando parte de esta agenda en educación inicial como prioritario, como tema priorizado sobre otros. Eso es formar agenda. Donde haya acuerdo de todos, el interés converja. Y la universalización de la evaluación en educación inicial, como prioridad de la agenda política, educativa al menos en los últimos años, es justamente ejemplo de la confluencia de intereses intersectoriales. La planificación estratégica situacional en y des de la intersectorialidad, cuestiona los objetivos planteados a priori, porque uno se puede marcar una meta, pero esto es contingente, va y viene. Partir de un diagnóstico situacional reconociendo la incertidumbre y la complejidad del contexto es fundamental. También atender las tensiones y modificaciones que se introducen y que no están pensadas muchas veces y que hay que estar preparados como equipo a poder atenderlas. Me están diciendo que queda poco tiempo. Por supuesto que es un proceso que requiere evaluación continua, es dinámico, cambiante, contingente, existe un quiebre entre lo vertical y horizontal, no podemos plantear cosas muy estructuradas, y requiere la definición constante de nuevas esferas de intervención. Estamos hablando justamente de lo que vivimos como grupo. Y bueno, me voy a plantear cuáles son los nudos críticos o los problemas que identificamos que lleva a que sea fundamental esta tensión y esta hoja de ruta que hicimos. La presencia de niños que concurren a nivel inicial, a nivel nacional, de 4 y 5 años, con dificultades severas en el desarrollo, algunos de los cuales no han sido atendidos o evaluados por el sector salud y que requieren de un diagnóstico y una atención prioritaria. Las dificultades de la atención del sistema de salud por múltiples causas que muchas veces trascienden lo que salud y educación puedan hacer, pero que es necesario revertirla con acciones. En los datos cuantitativos hablan de que sería un porcentaje, un 5% de aquellos que están en riesgo severo y que requieren de atención clínica sostenida por parte del sector salud. Y el otro nudo crítico identificado es la debilidad en las articulaciones intersectoriales entre los sectores de educación y salud y la ausencia de acuerdos que respalden en forma legitimada, organizada, una atención prioritaria a la población objetivo. Y, bueno, pasamos por distintas fases que las voy a mencionar nada más. Bueno, la fase operativa inicial de conformación del equipo, establecimiento de un encuadre, un clima de trabajo que es fundamental, la fase diagnóstica, cuestionar lo que es lo que queremos como grupo intersectorial, identificar las fortalezas y debilidades de cada sector, cómo podemos potenciarnos, la fase de negociación del acuerdo, porque implica una negociación tecnopolítica también, la fase de concreción de acuerdo intersectorial, la fase del desarrollo de la operatividad, que en estos momentos estamos justamente en esa fase, que va a ser justamente lo que posibilite que se concrete definitivamente esta hoja de ruta que hicimos, por supuesto, la fase de divulgación, la fase de evaluación, del proceso y permanentemente, y después todo lo que implica la producción de conocimiento en torno a esto. Quiero destacar la importancia de construir intersectorialidad, que es construir grupalidad, ¿qué quiere decir? Clima de colaboración, división de tareas, delegar tareas, asumir, reorganizar, según las competencias de cada uno, y el momento del proceso, una producción que debe ser colectiva, superar tensiones entre lo singular y lo colectivo. Este grupo siempre tuvo claro la importancia de trascender lo individual y de objetivos y metras que trascenden justamente que son las mismas, las mismas exactamente, los liderazgos alternados, el clima de trabajo y de compromiso, la negociación, el acordar, el sostener la motivación ante las dificultades, la coherencia, la continuidad en los conceptos, el horizonte, la meta final como clave, la viabilidad de lo que planteábamos, la comunicación, y los acordes para crear sinfonía armónica. Y quiero compartir un pequeño, es muy corto, video donde justamente se traduce todo esto que tiene que ver con la danza de los estorninos, que son aves que dibujan figuras en el cielo, en grupo. A ver si podemos hacerlo funcionar. Sí, a ver si podemos hacerlo funcionar, porque es muy interesante ver como a veces la naturaleza marca y expresa lo que queremos simbolizar como grupo. ¿no aparece? ¿no aparece? Ah, ya está. Bueno, los conmino a que pongan danza de los estorninos, hay muchísimos videos de los estorninos. Estorninos. Sí, son aves que se mueven en conjunto, que a veces se separan y se vuelven a unir, que se ve claramente los distintos liderazgos, cómo van por un lado, después viene otro por otro, y ellos van formando juntos las formas, digamos. Bueno, como proceso no lineal ya termino y no predecible, requiere reformulación de objetivos permanentemente, constante revisión de la implementación, y quiero mostrarle la importancia también de las condiciones políticas y de gobernabilidad de todo esto, es fundamental, sin el apoyo de Chabela, en muchas de las fuerzas que puso en las decisiones, esto no sale como grupo aislado, y el análisis del posicionamiento de los actores al momento de la ejecución propiamente dicha que también hay que tomar en cuenta. Y acá está, Mercedes después lo va a explicar, el producto, la producción final que es el acuerdo salud-educación y la hoja de ruta, el flujograma, digamos, porque está mucho más pormenorizado de lo que allí está representado en el flujograma, de cómo se va a instrumentar este acuerdo de atención prioritaria. A partir de la detección del índice pone en juego todo esto que está acá y que Mercedes lo va a explicar mejor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Carolina y damos paso a Mercedes. Así que te voy a poner tu presentación. Buenos días, mi nombre es Mercedes Pérez Roca, yo soy pediatra, soy referente técnico del área programática de salud de la niñez del Ministerio de Salud, tengo formación en neurodesarrollo y en salud pública y desde hace varios años venimos trabajando porque ya son años, ya pasa el tiempo, trabajando con el equipo del INDI porque el tema de desarrollo es un tema que nos convoca a las dos partes y también desde hace ya un tiempo con el área de educación que el Ministerio ya venía trabajando. Entonces yo hoy un poco les voy a mostrar primero qué es lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Salud Pública como para contextualizar el trabajo que estamos haciendo en conjunto y luego voy a compartir un poco más de lo que tiene que ver del trabajo intersectorial y específicamente la hoja de ruta con el INDI. Entonces el trabajo del Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con la parte de desarrollo se enmarca en lo que se llamaron los objetivos sanitarios nacionales que fue el marco teórico con el cual se trabajó en este periodo de gobierno en el cual la definición de los objetivos sanitarios nacionales implica delinear una política pública en salud en orden de definir prioridades facilitar la movilización de recursos financieros previsibles y sostenibles y prever los recursos humanos y técnicos necesarios. Entonces en este marco se definieron 15 problemas críticos priorizados dentro de los cuales se encuentran las alteraciones del desarrollo en la primera infancia y dentro de lo que es el objetivo sanitario número 3 el objetivo estratégico dentro de los objetivos sanitarios el número 3 que es mejorar el acceso y la atención de salud en el curso de vida se encuentra la temática del desarrollo en la primera infancia y bueno dentro de los objetivos planteados fue la disminución de la prevalencia de alteraciones del desarrollo en niños de 0 a 5 años así que con este objetivo se fueron planificando estrategias para poder lograr este objetivo básicamente las estrategias que se elaboraron desde el ministerio tienen que ver en primer lugar con el poder identificar los niños que puedan tener algún problema en el desarrollo y luego cómo se va a hacer el abordaje entonces en la identificación específicamente en recién nacidos se trabajó para elaborar una lista de factores de riesgo para alteraciones del desarrollo en recién nacidos en eso hicimos un trabajo de revisión bibliográfica sobre cuáles eran los factores de riesgo que más impacto tenían en el desarrollo ustedes saben que hay un montón de factores de riesgo que influyen pero la bibliografía con el correr de los años ha cambiado se ha sacado un poco el foco en todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo biológico si bien son importantes como la prematurez el bajo peso al nacer y el pequeño paralelaje gestacional como factores de riesgo biológico más importantes pero todo lo que tiene que ver con lo ambiental y el estrés tóxico al que están muchas veces sometidos los niños desde digamos lo prenatal incluso han sido los factores de riesgo que ahora más sean son los más relevantes entonces se hizo toda una búsqueda bibliográfica después se hicieron varias instancias grupales individuales con referentes en el tema de desarrollo no solo del área de la salud sino también con la gente de educación y lo que tiene que ver con la parte de la facultad de psicología también y bueno y se definieron cuáles eran los factores de riesgo luego se trabajó con las instituciones con los prestadores de salud los prestadores integrales de salud los públicos y los privados para que fueran dentro de las dentro de los elementos que siempre se consideran cuando derivar un niño y cuando no se tuvieran en cuenta esto no significaba que había que derivarlos sino todo lo contrario sino que había que tenerlos en cuenta para que cuando se hiciera su primera consulta pediátrica el pediatra pudiera considerar estos factores de riesgo y estar un poco atento a todo eso en segundo lugar después hay niños que no nacen con factores de riesgo pero sí que a lo largo de sus primeros años de vida van adquiriendo algunos riesgos o van apareciendo algunas alteraciones a lo largo de su desarrollo y para esto trabajamos con la IA Nacional de Vigilancia y Desarrollo que es una IA que se elaboró en el año 2010 y que en el 2014 le hicimos muchas modificaciones para transformarla más en un instrumento de screening que fuera algo más objetivo entonces le hicimos varios cambios y ahora está en proceso de impresión ya está en imprenta así que está por salir la nueva guía se hizo la validación del instrumento que ahora después les voy a mostrar un poco eso bien breve y luego lo que tiene que ver con el abordaje de lo que estamos trabajando en el ministerio es el año pasado se empezó un trabajo para poder regular las prestaciones que precisan los niños que tienen algún problema del desarrollo como ustedes saben el tema de las prestaciones o sea los tratamientos que se brindan es todo un tema que siempre nos preocupa a todos es bastante diversa la accesibilidad que tienen los niños a los tratamientos no solo dependiendo del prestador de salud sino también dependiendo si sus padres son trabajadores de la actividad público-privada o si trabajan en forma formal o no entonces se empezó a trabajar un poco en regular estas prestaciones para poder incluir al plan a la canasta digamos de prestaciones un enfoque con un enfoque más en lo que por eso les puse no sé si se ve bien la carátula de la CIF que es la clasificación internacional de funcionalidad y esto significa que tomamos de esa clasificación el enfoque que tiene no que se vaya a hacer la clasificación ni la categorización de los niños sino que esta clasificación tiene un enfoque que no sólo evalúa lo que tiene que ver con las funciones corporales y las estructuras corporales sino que incorpora lo que es el ambiente la actividad y la participación como parte de las evaluaciones que uno tiene que tener para después decidir qué prestación le va a dar a ese niño entonces amplía un poco más la mirada y no sólo va pensado hacia lo biológico o la dificultad específica que tenga el niño sino evaluar las funciones que tiene y ahí también se evalúan fortalezas y debilidades del niño para poder después pensar en qué prestación uno le va a brindar en el área de la salud y luego el trabajo intersectorial que es todo el trabajo que estamos haciendo con educación y con la gente de facultad de psicología que también es lo que más voy a ampliar esta es la etapa de la guía no sé si les gusta a mí me pareció muy sencilla pero me gustó los dominios de evaluación de la guía siguen siendo los mismos motor coordinación lenguaje y social y esta guía que se validó que fue un trabajo que nos llevó cuatro años desde empezar a modificar el instrumento hasta después todo lo que fue el trabajo de campo que nos dio mucho trabajo esta guía tiene una sensibilidad del 77% con una especificidad del 65% y bueno y nos pareció que esto es algo bien importante que quienes aplican los instrumentos conozcan la sensibilidad la especificidad las limitaciones que tiene el instrumento y entonces en base a eso es lo que va a salir la publicación de la guía donde van a ver algunos aspectos que bueno no solo es aplicar la guía de vigilancia sino también mirar otras cosas hacer una buena entrevista enfocada al desarrollo al ambiente hacer un buen examen físico o sea los instrumentos tienen que acompañarse de otras cosas también y eso es parte de la guía también nosotros en el ministerio sacamos como ordenanza este año que la aplicación de la guía de vigilancia y desarrollo va a ser nuestro instrumento de screening en el área de la salud y que todos los prestadores de salud que integran el sistema nacional integrado de salud tienen que utilizar este instrumento la aplicación es obligatoria para los niños de 4 meses 18 meses y 4 años y el reporte de resultados al ministerio que es algo que tenemos que mejorar ese reporte porque los datos que vienen de ahí no están siendo muy útiles digamos para poder mirar el desarrollo de los niños y es uno de los desafíos que tenemos que bueno no se ha podido concretar todavía pero hacia eso vamos a ir y luego el trabajo intersectorial desde el ministerio participamos en el consejo coordinador de la educación en la primera infancia el CSEPI es un espacio que es para nosotros muy valioso porque es donde estamos todos los actores que estamos vinculados a la primera infancia y ahí se comparte mucho qué está haciendo uno y qué está haciendo el otro ustedes saben nosotros en este país tenemos una dificultad que es que todos queremos hacer un montón de cosas entonces a veces terminamos haciendo todos a la vez lo mismo entonces ese espacio del consejo de coordinación es un espacio donde uno puede ver qué es lo que está haciendo el otro y poder sumarse o al trabajo del otro quizás que lo lidere una de las de las instituciones del Estado y el otro apoya pero no pisarnos el palito y estar haciendo todos lo mismo y gastando dinero en las mismas cosas entonces para nosotros es un espacio bien importante luego tenemos con el equipo del INDI el proyecto de estudio empírico de la validez convergente entre la IA de vigilancia del desarrollo y el inventario este es un proyecto que está para ser aprobado por CECIC o sea que si hay alguien acá que nos eche una manito digamos este es un proyecto que es bien importante porque lo que pretende hacer es comparar los resultados de un instrumento y otro los dos son de uso universal y entonces uno en el ámbito de la salud y el otro en el ámbito de la educación no nos puede pasar de aplicar un instrumento en salud que después vaya al aula se le aplica otro instrumento y le diga y le dio bárbaro y el otro le dio horrible o sea tiene que haber un diálogo entre los instrumentos los instrumentos no tienen que ser los mismos porque tienen objetivos diferentes la IA mide una cosa el INDI mide otra pero los dos se aplican a los mismos niños y tienen que tener como un mismo ir hacia un mismo lado entonces para nosotros con Maite es bien importante que este proyecto se pueda consolidar porque la información además que uno le da a los padres no puede ser divergente porque si no los vamos a volver locos entonces eso es bien importante este proyecto y después bueno el grupo de coordinación y articulación interinstitucional que es el que integramos todos los que estamos los que están ahí que un poco fue lo que Carolina ya mostró que también es una mesa que es muy de negociación también por lo menos para mí que soy la única que no soy de educación entonces después tengo que llevar las cosas al ministerio y poder trabajar juntos y consolidar cosas este grupo de coordinación tiene como propósito contar con un diagnóstico temprano del perfil del desarrollo de los niños en nivel inician efectos de realizar intervenciones o sea poder planificar qué es lo que va a pasar con los niños luego de que uno aplique el instrumento esto que dijeron las otras personas que estuvieron exponiendo es como poco ético pensar en que uno va a aplicar un instrumento y que después no pueda dar respuesta de acuerdo al resultado del instrumento entonces eso tenemos que coordinarlo profundizar en la articulación de estas instituciones del Estado que están participando y que están trabajando para la primera infancia y complementar la universalización del INDI en los niveles 4 y 5 con coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales que posibiliten atender estos niños que tengan algunas dificultades acá donde dice UPIDE es UNAI aclaro porque me retaron más de una vez porque el esquema no lo pude cambiar entonces este bien después de la hoja de ruta esta hoja de ruta que se elaboró en este grupo de trabajo fue un protocolo de actuación para garantizar la intervención y el seguimiento de la población que asiste a la educación inicial y que presentaba estas características ¿no? los niños que por algún motivo no pudieron ser evaluados con el INDI a veces las maestras detectan que el niño tiene algunas dificultades entonces no puede aplicar el instrumento después niños que de acuerdo con los resultados del INDI presentan la concurrencia de riesgos en algunas de las áreas del desarrollo y ahí va a haber dos grupos unos que si asistan en forma regular en el ámbito de la salud que incluso estén en proceso diagnóstico que incluso ya estén en tratamiento y el INDI detecte esto pero después van a haber algunos niños que sabemos que son los menos pero que sí están que son niños que en salud no ha sido detectada esta dificultad en el desarrollo ¿está? Ustedes saben que nos pasa eso a los pediatras es todo un tema que los maestros les envían muchos niños y que a veces el pediatra dice bueno, no ya va a hablar todas esas cosas que son problemas que tenemos y que estamos tratando de subsanarlos no solo desde el ministerio sino también lo que tiene que ver con la academia se ha trabajado mucho en formar a los pediatras en todo el desarrollo y bueno y ahora vamos a empezar además con la capacitación de la guía para el personal de salud o sea que vamos a enfatizar mucho en todos esos aspectos de la hoja de ruta específicamente van a haber dos grupos de niños los grupos de niños no sé por qué hay uno que se ve mal bueno los grupos de niños que no han sido evaluados por ya sea ahí están los niños que no han sido evaluados por inasistencias que eso es un poco de lo que se va a encargar la parte de educación de poder indagar las causas de inasistencia va a haber una apertura que ya hubo creo de periodo especial para evaluar esos niños que porque en asistencia no pudieron ser evaluados y después están los que no fueron evaluados por las dificultades del desarrollo y ahí van a haber niños que ya tengan diagnóstico lo que les decía y otros que no pero estos niños tienen que ser identificados en un listado para poder comunicar el área de la salud la idea es que salud pueda verificar en qué están estos niños una de las cosas que nos pasó con el instrumento anterior cuando se implementó una especie de hoja de ruta con el EIT fue que todos los niños eran enviados todos los que le daba rojo eran enviados al área de la salud y ahí un montón de niños ya estaban siendo vistos en salud entonces eso generó mucho conflicto conflicto con las instituciones conflicto con los pediatras que decía pero este yo ya lo vi pero estén en este tratamiento pero que me mandan entonces la idea de esta hoja de ruta que es mejorable por supuesto es poder definir bien cuáles son los niños que están siendo atendidos que no quiere decir que uno no pueda mirar cómo está haciendo ese proceso de atención pero sí darle prioridad a los que no están siendo atendidos en salud que estos son los niños luego están estos son los que no han sido evaluados y después esto que no se ve es los niños que tienen concurrencia de riesgos los que tienen determinados resultados del inventario del desarrollo infantil donde tienen más riesgos porque tienen alguna alteración importante en dos o más áreas del desarrollo entonces son los niños que quedaron como grupo uno que esos también van a ser conectados con el sector salud la coordinación tiene por objetivo en parte esto de la atención prioritaria hay una primera fase que es detección y derivación que es más del área de educación y una segunda fase que es de las dos partes de intercambio de información y de intervención de seguimiento que también es de las dos partes porque como ustedes saben hay veces hay niños que precisan intervenciones más desde lo educativo y otros más desde el ámbito de la salud que son tratamientos más específicos en concreto y todo lo que tiene que ver con rehabilitación en este diálogo nosotros elaboramos la hoja de ruta y esa hoja de ruta los detalles están siendo ahora analizados por la unidad reguladora y de control de datos personales de la GESIC porque es bien importante tener en cuenta que los datos son datos sensibles de los niños no solo que están nominalizados porque la idea es poder identificar los niños que tengan las dificultades sino además que también se muestra un diagnóstico y como ustedes saben eso es bien importante además también ver cómo se va a hacer el traspaso de datos de un sector al otro y que también está marcado en la hoja de ruta cómo es la comunicación que tiene el sector educación y el sector salud con esa familia explicarle bien en qué consiste esto y que bueno esto es algo que la idea es que contribuya a mejorar el funcionamiento de todo la UNAI va a facilitar el desarrollo de la fase 2 de la hoja de ruta va a favorecer las comunicaciones intersectoriales efectos de promover la atención de los niños que están en el listado va a implementar acciones de seguimiento refería hacia el cumplimiento de esta hoja de ruta dinamizando la comunicación y el intercambio entre las partes y va a elaborar informes periódicos referido al grado de avance en el cumplimiento de las acciones en los diferentes departamentos del país así como otros insumos este equipo esta mesa va a seguir funcionando elaboró la hoja de ruta ahora la idea es monitorizar ir viendo cómo se implementa e ir mejorando porque siempre las cosas son mejorables además muchas veces si bien todos tenemos experiencia en el campo mismo en la cancha a veces uno piensa las cosas más desde lo institucional en lo teórico después hay que ver cómo uno lo baja a tierra y que sirvan o sea que eso también hay que evaluarlo y quizás haya que hacer modificaciones y para nosotros es bien importante que desde el área de educación y desde el área de la salud y así lo hemos transmitido con instancias que hemos tenido con los prestadores que se vayan comunicando lo bueno y lo malo también las dificultades que se van teniendo a la unidad para poder ir mejorando este proceso este es como un inicio de un camino que hay que ir perfeccionando y bueno eso es todo y estoy abierta a las preguntas aplausos 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 hola sí perfecto creo que puedo usar este porque no me ayuda da mucho la altura para este micrófono y voy a estar más cómoda así bueno mi nombre es Celeste Cruz y soy la inspectora nacional de educación inicial lo que quiere decir que estoy representando a 43 inspectores en las diferentes regiones y y una población de niños que siempre me gusta decir de 91 mil niños en este momento 38 mil algo más de 5 años 37 mil de 4 y ya estamos en casi 16 mil niños de 3 años todos esos niños son los que aspiramos a que por una cuestión de derechos puedan ser evaluados con INDI lo que este se me pidió aquí fue que este hiciéramos como una mirada hacia atrás en este camino por eso el camino de 5 años y estableciéramos algunos de de las muchas cosas que hemos hecho en coordinación desde la inspección nacional en este momento yo vuelvo a repetir pero también otras compañeras en 2015 estaba Rosa Lezue por ejemplo y aquí se nombró a 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 con lo que es esto y mirando un poquito hacia atrás viéramos de dónde partíamos y sin duda en el 2016 partimos de las líneas de política educativa que el consejo de educación inicial y primaria estableció y sigue trabajando con cuatro principios calidad inclusión integralidad y participación de los cuales ya en en el libro de orientaciones de política educativa que ya aparecían en las diapositivas en la exposición de Chabela establecía en entre los principios rectores de calidad la inclusión de una evaluación de desarrollo con el desafío del consejo de educación inicial y primaria más todavía de codicen de potenciar la educación inicial estableciendo como se podrían haber seleccionado otras definiciones de calidad me gusta esa si bien ni siquiera estoy segura de si va a aparecer así en el documento de indicadores de calidad que va a ser presentado el 10 de octubre en el que también participamos como conjunto de condiciones procesos y acciones que realizan los actores públicos y privados con el fin de promover y proteger el desarrollo de todos los niños y niñas que asisten a los centros de atención de educación inicial del país en ese marco en un marco de calidad es que empieza a gestarse para nosotros empieza se inicia el camino de la evaluación de la que hoy estamos aquí con sus cinco años evaluación que como ya apareció en alguna de las ponencias evaluación en educación inicial siempre existió desde la observación desde los aprendizajes desde qué cosas saben los niños cuando los maestros van a iniciar cualquier trabajo en cualquier tipo de temática en cualquier contenido evaluación es bien antigua tan antigua como la intervención de los docentes evaluación e intervención docente evaluación desde donde lo miremos trae consigo la intervención del docente transformando y enriqueciendo las prácticas de enseñanza ya estuvo dicho aquí si esa relación no existe no importa la calidad de la evaluación que podamos tener porque tener los datos por el simple hecho de tenerlos saber que cada niño está le está pasando determinadas cosas en su desarrollo o saber que en una jurisdicción existen problemáticas en determinados aspectos del desarrollo pero después no intervenir acorde a eso no tendría sentido entonces aparece como unida a esa evaluación y es uno de los trabajos más importantes de la inspección nacional el a partir de los datos de la evaluación con esto que hacemos que intervención que intervención desde cada uno y que intervención desde la institución desde la región y a nivel país y ahí está el gran compromiso que conlleva y cuanto más calidad existe en la evaluación cuanto más datos nos aporta mayor es la responsabilidad porque tenemos los instrumentos para intervenir bueno esa desde allí es nuestra responsabilidad en ese lugar estábamos parados desde una perspectiva de derechos para todos y todos los niños no 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 voy a abundar porque ya fue totalmente dicho lo importante la trascendencia que para la vida de cualquier ser humano tienen los primeros seis años de vida y la intervención los aprendizajes que puedan realizarse en ese momento que no se repiten como decía Chabela que no que es una etapa que si no se dan en esa etapa lamentablemente de la misma manera no van a darse entonces con esa responsabilidad pensábamos bueno qué evaluación desde el consejo qué tipo de evaluación para una etapa tan especial tan importante para la vida de los seres humanos qué es lo que necesitamos necesitamos una única evaluación que es lo que tenemos hablado mucho con los docentes no seguramente no seguramente hay otras en cuanto a los aprendizajes y demás que el docente hace y que INDI no excluye es decir no tiene por qué ni proponemos que sea la única pero sí lo que la importancia de tener una evaluación que fuera para todos los niños de la misma manera que diera resultados comparables entre ellos qué tipo de evaluación antecedentes aquí ya se nombró la evaluación infantil temprana la evaluación infantil temprana tuvo los problemas que establecía fundamentalmente Chabela en la apertura el problema de que al ser una evaluación de origen extranjero tuvo algunos problemas para su aplicación fundamentalmente en la zona en Montevideo y en la zona metropolitana porque hay que ser justos también diciendo que el interior del país aplicó la evaluación infantil temprana y llegó a universalizarse en 2017 y tuvo algo bien importante y esto es personal pero a su vez también hablado en algunos de los acuerdos con las compañeras donde obviamente las opiniones no son unánimes tuvo algo bien importante que fue mostrar al magisterio que la aplicó que una evaluación de ese tipo era necesaria cuando evidentemente que Indy al ser una evaluación creada propiamente para nuestros niños este bueno más más este propiamente creada no puede ser porque no latinoamericana sino creada aquí para nuestros propios niños por eso superó en lo que nosotros este podemos decir los resultados y los aportes que ha hecho a los maestros la evaluación infantil temprana pero esa evaluación existió y fue bien importante para crear eso en los maestros la conciencia de que esa evaluación era necesaria en este momento nosotros hemos superado ampliamente la aceptación de los maestros quedan muy pocos centros con todavía con algunas que tenemos que volver a conversar a trabajar porque el magisterio uruguayo tiene una característica que es muy respetable muy respetable que a veces resulta un poco incómoda para las autoridades hablo como en este caso que no aceptan lo que no les gusta lo que no entienden lo que no pueden explicar lo que no les parece entonces lleva un tiempo de convencimiento de mostrar de ver de ver que otros están aplicando de ver los resultados y de entender que en este caso en particular nosotros si no estaríamos vulnerando los derechos que tienen los niños porque cuando participamos de una mesa donde esos resultados después van a ser tenidos en cuenta en la atención que ese niño pueda recibir no solo como intervención docente sino en aspectos relativos también a la salud los maestros poco a poco van entendiendo que eso es necesario porque si no se aplica la evaluación el nombre de esos niños no integran los listados para después poder ser atendidos en salud en este caso que es en lo que estamos trabajando entonces poco a poco venimos trabajando en eso en el camino recorrido entonces a partir de la necesidad aparece esta idea de la creación y la consolidación de ese equipo que este que lleva adelante esa construcción un poco la unión de la academia y quienes llevan adelante los aprendizajes de los niños la necesidad se dan en principio algunos acuerdos en lo que tiene que ver con los marcos teóricos me acuerdo que teníamos algunos problemas uy acá se deben acordar de algunos que yo por ejemplo recuerdo lo de preescolar que cada vez que decíamos preescolar a todos los inspectores se les paraban los cabellos así no es una etapa para eso no querían oír esa palabra por lo que ya explicó Chabella anteriormente las connotaciones que tenía para nosotros eso acuerdos de ese tipo un trabajo de profundización y colaboración en lo que tiene que ver con lo interinstitucional en adecuación a las necesidades de los niños el trabajo con el baremo nacional que hubo largas explicaciones respecto a qué por qué por qué era importante tratar de convencernos eso fue un trabajo más bien del equipo tratar de convencernos a los docentes a nosotros por eso ellos hablan de los acuerdos los reportes que deberían contener todavía vamos en este porque digamos este muchos de los docentes como les decía venían de recibir algunos reportes uno se acostumbra a ese trabajo después es difícil ver las potencialidades en el otro cosa que ya pasó ahora estamos súper contentos con los reportes Indy 3 y entonces todo se reinicia todo el trabajo que veníamos haciendo otra vez a comenzar de nuevo aquí bien rapidito porque es la historia como yo les decía miramos un poco hacia atrás en estos cinco años y recordamos la conformación de aquel grupo de trabajo para acompañar la universalización de cuatro y cinco en los espacios que hoy hacía referencia Alejandro los espacios en los acuerdos en los que el equipo trabajaba con los inspectores en esto mismo de ver de qué se trata porque claro que es difícil cuando uno no conoce el instrumento el acompañamiento a la incorporación del programa gurí que desde el principio sabíamos que era un hito el hecho de que estuviera allí iba a proporcionar a los docentes otra seguridad un programa que todos estaban acostumbrados a trabajar pero con sus especificidades en este caso todo el trabajo de información a las distintas instituciones educativas el hecho de coordinar de 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 esa información encascada que a veces parece complejo pero es un gran trabajo de la inspección nacional el el hecho de que la información llegue a todos y que fundamentalmente sea entendida por todos porque en general por más que las cosas nos parecen que están súper bien redactadas cuando llegan al lugar recibimos consultas que no y otra vez a la explicación el trabajo con los informes a solicitud siempre a pedido de los compañeros saber por aquí que podemos aportar ese trabajo la convocatoria a los docentes a lo largo de todo el país la contribución a la organización de lo que ellos decían son la preparación para la utilización del instrumento la información de todo tipo y llegamos a esto que es lo que los docentes están pensando hoy en una consulta muy a quien quiso hacerla muy entrecasa con la ayuda de Germán que va recopilando y armando un poquito lo que opinan unos y otros esos están diciendo algo así que lo sienten como un instrumento que permite obtener una mirada global para el desarrollo de niños y niñas de la primera infancia que los indicadores son claros aplicables y contextualizados después de todo el trabajo de apoyo evidentemente muchos surgieron de ellos entonces claro que ahora los entienden y les parecen contextualizados palabra no menor su instrumento su instrumentación en los dos momentos permite visualizar los distintos procesos de desarrollo individuales y grupales habilitan el trabajo de prevención ya que informan sobre los alumnos que muestran niveles muy descendidos en algunas dimensiones para su derivación y tratamiento cosas que ellos siempre decían nosotros hacemos de todas formas pero después después cambió el discurso para nosotros es muy importante tener un instrumento que nos avale porque a veces no basta la palabra del maestro no basta cuando yo le digo al padre me parece que Juancito no es lo mismo que diga a Juancito le dio un poquito con algún problemita la evaluación en tal cosa porque no consultamos porque eso tiene como otra cientificidad aporta insumos junto a las evaluaciones y entonces ellos rescatan también otras evaluaciones que realicen permite el replanteo de estrategias para el logro de mejores resultados en los indicadores más descendidos adecuando y organizando los recursos esto no es menor porque se nota que se ha comenzado a entender lo que decíamos en principio de nada sirve la evaluación si no tenemos la intervención potente y adecuada a cada uno con posterioridad es un instrumento confiable validado de evaluación para especificar para de evaluación específica para el nivel inicial bueno yo quedé realmente no fueron todos los maestros que contestaron pero quedamos maravillados con las pronto nada quería compartir eso con ustedes nada más porque sigo sosteniendo que la evaluación tiene sentido siempre y cuando exista una intervención acorde a esa evaluación y que el maestro por eso la palabra respetada el maestro es quien en definitiva toma la decisión con toda la información que tiene para hacer la intervención que cada uno considera oportuna eso ese respeto por la intervención docente es una de las cosas que me parece que también ayuda a Indy acá tenemos esto bueno con esto tú decide porque tú eres el profesional de la educación gracias es oral y breve hola ahí está primero iba a estar Germán que es el articulador de prácticas de la carrera porque yo estaba en viaje representando el consejo y no sabíamos bien los tiempos cuando pensamos el nombre de la presentación casi que para los puntos breves que vamos a tocar ahora que tienen que ver con la vinculación de Indy en particular y en general de la UDELAR y de la Facultad de Psicología no sé si porque he estado muchas horas en aeropuertos pero se me ocurrió en tránsito porque realmente estamos como en un proceso de tránsito que tiene que ver con este proceso histórico con algunas palabras claves que todos los ponentes utilizaron que creo que los que estamos aquí ampliamente reconocemos y es como a veces un reforzarnos entre nosotros simplemente voy a hacer un par de menciones a cómo es el vínculo cómo está siendo el vínculo con la facultad y el Consejo de Formación de Educación y en particular la carrera de maestro de primera infancia el perfil de egreso del maestro de primera infancia define muy bien y los objetivos también por el perfil a un profesional de la educación con sólidos conocimientos pedagógicos didácticos de la ciencia de la educación específicos de la primera infancia pero como un sujeto situado referente y que sea capaz de su especificidad y de su saber docente o educador trabajar en diálogo en equipos multidisciplinares porque no puede ser entendida la atención y la educación a primera infancia desde otra perspectiva que no sea en un trabajo en equipo ¿en equipo con quién? con los otros educadores claramente con las familias de esos niños y niñas y con los otros técnicos y con la academia en general entonces no para nosotros para quienes trabajan en primera infancia no se puede no se entiende el trabajo educativo sin este abordaje integral e interdisciplinario esto como punto de partida específico para el maestro de primera infancia que tiene su correlato con un fuerte trabajo que el consejo de formación y educación está haciendo en todas las carreras entendiendo esta visión universitaria que tiene estos tres componentes enseñanza investigación y extensión desde el ámbito de formación y educación esto ha sido un gran desafío y estamos haciendo pasitos a pasitos que después cuando uno hace un recorrido como el que vimos ahora de Indio o algunos que los compañeros hemos transitado en otros lados dice bueno estas acciones concretas llevan a resultados después grandes uno va diciendo uy que poquito que vamos avanzando pero cuando mira los logros a la perspectiva que no son tan lejanos en el tiempo aunque a uno que le parece mucho son significativos entonces cuando desde este perfil de egreso del maestro de primera infancia y desde la estructura curricular que tiene la carrera que establece trayectos curriculares flexibles con notativas con electivas con actividad de extensión y actividad de investigación era prioritario tener un diálogo especialmente y fundamentalmente con la UDELAR no en esto de sí pero también lo otro es decir reconociendo la academia y todo lo que tenían para aportar hoy lo decía en la mesa de apertura esto que los investigadores que las investigaciones que hacen esta gente tan potente puedan servir a los niños y las niñas y a quienes estamos en territorio esto es fundamental y en este diálogo que tiene que ver que nos puede dar la universidad pero que podemos darle también nosotros desde la formación docente se creó bueno empezamos a conversar con las mesas interinstitucionales que dieron su aval para que en este caso en particular pero extiendo a otras carreras de formación los estudiantes de maestro de primera infancia pudieran transitar en otros espacios entendiendo que la formación integral en otros ámbitos que no sean solo los institutos de formación de por sí más allá de los cursos de las actividades de extensión y de los procesos de investigación que se hicieran que claramente tienen que tener una impronta con lo que hacemos nosotros que son la educación en la primera infancia pero de por sí aportaba al estudiante encontrándose con otros docentes con otros estudiantes y en otros espacios hasta físicos ya eso de por sí era formativo y era un desafío para nosotros a nivel organizativo y está haciendo no es que recién se inició quienes participaron en estas instancias quienes participan como como en este año que hubieron cupos para estudiantes de maestros de primera infancia en el curso de Indy dan cuenta de hay una evaluación muy positiva para ellos como estudiantes de estos espacios inicialmente hubo muchas resistencias porque claro uno está estudiando en un lugar el perfil de los estudiantes de maestros de primera infancia son amplios el 98% de mujeres muchas trabajadoras muchas madres entonces buscar en el discurso es muy lindo y muy deseable pero luego la implementación poder ir a otros ámbitos de formación con los horarios etcétera se nos hace muy difícil sin embargo ha habido creo que estas resistencias se están venciendo y el impacto que tiene en ellas como futuros profesionales hace que visualicen la trascendencia que tiene entonces a partir de allí de lo que las mesas interinstitucionales dieron su aval a que esto empezara a suceder y que teníamos que empezar a conversar con los servicios se creó una asociación de unidad académica que permite esto de complementar y enriquecer a partir de los aportes y de tránsito de estudiantes docentes entre la universidad en particular la facultad de psicología esta asociación fue con el instituto de desarrollo y educación con quienes somos primos hermanos pero que fue como el punto de partida para otras instancias como estos cupos en otros cursos que la facultad de psicología tiene que nos abrieron las puertas y también se empezó a generar que estudiantes de psicología comenzaron a transitar en algunos cursos que tiene la carrera de maestro de primera infancia además tenemos trabajo de extensión que ya creo que es la novena edición que es para los familiares de funcionarios en un espacio de atención y recreación entonces también cambiando la mirada de este profesional en la educación que también puede compartir espacios de educación no formal y puede dar sus conocimientos en otros ámbitos que no sean solamente la tradicional aula en diálogo con otros estudiantes de psicología y ahora se integran también estudiantes de educación física entonces todo esto hace da cuenta yo creo que responde muy bien al perfil de egreso del maestro de primera infancia el equipo de Indy desde el principio se puso en contacto con nosotros con la coordinación y con la articulación de prácticas entendiendo que era fundamental avanzar en que la apropiación del instrumento en particular pero también esta conceptualización de lo que es la devaluación y vencer las tensiones y las resistencias que escuchamos tenían que estar dadas desde la formación y no a posterior en donde se hace complejo no solo implementarlo sino hacer un trabajo de entender el por qué y el para qué nosotros estamos muy de acuerdo tuvimos diálogos tenemos diálogos con ellos en que en que parte del proceso de formación incluya esto de la evaluación en general y específicamente Indy estamos viendo las estrategias seguramente sea a partir de una propuesta nosotros tenemos optativas y electivas las electivas se entienden como más abiertas a los estudiantes que pueden ser en diferentes facultades y así como la evaluación fue muy buena de su participación en el curso de Indy estamos viendo con el equipo de Indy como desde la coordinación proponer a través del consejo de formación que quede como establecido fijo esta unidad curricular como una digamos una electiva permanente entonces ahí los estudiantes ya van a poder saber que van a poder optar pienso personalmente que esto de que sea una electiva y que el estudiante decida hacerlo me parece que es interesante también como proceso de generar esta instancia de yo decido hacerlo y no es que solamente lo voy a hacer porque está puesto y porque es parte de mis asignaturas obligatorias me parece que eso va a dar cuenta va a ser un foco que se va a ir abriendo y a partir de los buenos resultados va a ir generando más y más cupos entonces para terminar porque dije que iba a ser muy breve y así lo voy a hacer algunas palabras claves que se conversaron acá que me parece que las define muy bien el equipo de Indy y las definieron los diferentes componentes son acompañamiento o sea se evalúa para decir que para etiquetar creo que eso ya está ese miedo que también puede estar está pasado nosotros acompañamos somos agentes promotores de salud somos agentes claves creo que salud lo reconoce yo estoy desde el consejo coordinador siempre fueron muy atentos con las percepciones y las observaciones que tienen los maestros de sus alumnos siempre los valoraron lo que pasa que a veces a nosotros nos cuesta sistematizar y poder hacer en formato informe o lo que sea estas impresiones que tenemos este conocimiento subjetivo que es más que valioso entonces para mí me parece un alivio o sea yo pondría la palabra alivio o sea acompañamiento a los niños y alivio para los docentes que tenemos un respaldo de que aquellas observaciones que las vemos y las vemos y las decimos es un instrumento objetivo entonces acompañamiento responda al principio del derecho de atención a la diversidad porque se trata de no es un tema de derivación de etiquetamiento sino que puedo hacer yo como maestro en la clase que necesito del apoyo del otro que necesita otro tipo de acompañamiento hablamos de procesos eso me parece interesantísimo esto de poder hacer la mirada porque claro realmente lo socioemocional en los niños afecta en todos pero en los niños particularmente entonces esto de poder tener dos instancias de evaluación y que se empiece a generar esto que dijeron de que el maestro del otro nivel o del otro o de primero y a ver cómo podemos hacer después para el primer ciclo de nacimiento de los tres años empiece a poder ver qué es lo que ese niño o sea ese proceso de desarrollo de los niños me parece que esto es vital que no se trata de fotos sino de procesos y esto de evaluar para tomar decisiones no hay evaluación que sirva si no se toman decisiones y si no estamos nosotros como personas dispuestos a cambiar no hay formación que sirva tampoco si no estamos dispuestos a reconocer que hay cosas que tenemos que romper y animarnos a en eso los uruguayos somos bastante resistentes tenemos como apegadas algunas cuestiones entonces que el diálogo de los diferentes sectores el diálogo de los docentes con las familias y con esos niños y con los otros pares entonces claramente si estamos si podemos incluirlo y que lo vamos a hacer y que lo estamos haciendo en el proceso de formación y no una vez que los maestros ya están egresados con algunas cuestiones ya un poco consolidadas me parece que va a ser una conquista también siempre sujeto a revisión nosotros estamos con un plan 2017 que ya está en revisión no tiene ni dos años y ya lo vamos a reformular y agradezco la oportunidad de participar y de todas estas insistencias que el equipo de psicología general y en particular de INDI nos hace de convocatorias y de cómo podemos hacer para ir instrumentando estas cuestiones así que desde acá muchas gracias 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 a todas y no sé si hay alguna pregunta de público para ellas ahí hay una pregunta ¿cómo quedan? hola bueno dale nos acercamos bueno gracias a a por la a a ser a a a a a Un poco cuando presentaban el papá de la justa, una pregunta de los niños que tienen cada vez más dificultades, con muchas dificultades, me quedó muy claro si estaba participando de alguna institución más de carácter social. Sí, por ahora no está participando porque la necesidad que más surgía era con el tema de coordinar con salud. Salud sí tiene vínculo, y ustedes también, la parte de educación con la parte social, pero no los incluimos de entrada en esta mesa porque lo que más urgía, digamos, era coordinar bien con salud. Y la idea es que a partir de la implementación de la hoja de ruta y que se empiece a aceitar un poco este mecanismo de intercambio de información, ir incluyendo otros actores para poder compartir información. Una de las cosas que nos pasó es que nosotros elaboramos todo el protocolo de la hoja de ruta, lo teníamos divino, armado, todo con instructivo. Y cuando, a ver, lo presentamos a la unidad de protección de datos, nos dijeron que había cosas en el proceso que teníamos que cambiar la forma por un tema de protección de los datos de los niños. Entonces, nos paramos ahí y ahora estamos esperando la respuesta, el expediente que estamos en una actividad SSI con Carolina de persecución a la unidad de protección de datos, si no llama uno, llama la otra, para ver qué vuelve el expediente ya con las recomendaciones de cómo se va a hacer el intercambio de información para que sea más seguro para proteger los datos. Pero en sí, ya está todo como armado. Educación tiene cuáles son sus referentes que se van a comunicar con salud. Salud ya tiene referentes de salud por parte del ministerio, que son los que van a trabajar, que va a ser una persona, que creo que por ahora era yo, para comunicarse con los prestadores de salud de Montevideo y Canelones y San José. Y después para el interior la comunicación va a ser con referentes de los prestadores mismos y ya tenemos el nombre de cada uno de los referentes de cada uno de los prestadores. O sea que está todo como en stand-by, esperando un poco la respuesta de la unidad de protección de datos para poder largar y empezar a que empiece a funcionar como ese motorcito, ese mecanismo. Y luego que esté un poco aceitado, que veamos que cosas mejoraron o no, ahí vamos a incluir a la gente del Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, lo que más surgía era la parte de salud, que es lo que todo el mundo se queja y protesta y qué sé yo. O sea, en salud tenemos un montón de problemas que tenemos que resolver y a estos niños hay que darles prioridad. Entonces la idea era hacerlo como por partes, digo. Gracias. 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 Claro, no es un desconocimiento. Es priorizar por procesos, digamos, que es lo que necesitamos ahora. Pero la mesa intersectorial incluye inclusive en la resolución otros organismos públicos. Pero imagínate, con todo lo que cuesta construir además, no solamente la cuestión burocrática, normativa, sino construir una cultura nacional que trascienda, digamos, los momentos históricos, hacer una integración o un acuerdo con otros sectores es imposible. Entonces, en políticas hay que priorizar y priorizamos esto, pero no significa que se termine acá. Sabemos y tenemos bien claro que esto igual sigue funcionando porque las coordinaciones que hace el docente y el colectivo docente con las familias, con los otros organismos, es permanente, no se detiene con esto. Y esto tampoco es un desconocimiento, sino es priorizar hoy esto en el presente, pero con metas mucho más ambiciosas. Lo viable ahora es esto y nuestra meta para este año es que pueda entrar en funcionamiento y bueno, para después seguir marcando camino con otras articulaciones. Bueno, ahora sí les agradezco y damos paso al siguiente. El siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!